Les presentamos las noticias de hoy lunes 14 de noviembre Transportistas bloquean dos puntos en la ruta interamericana Asociaciones y gremiales del transporte colectivo y pesado de Guatemala anunciaron una manifestación Para este lunes 14 de noviembre en la ruta interamericana en puntos de Quetzaltenango y Quiché Por el alto costo de la canasta básica, fertilizantes, medicinas, combustibles y sus derribados Intersectan vehículo que transportaba piezas arqueológicas Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal DEI de Policía Nacional Civil, PNC y agentes de la Comisaría 74 Intersectaron a un vehículo en Antigua Guatemala, Zacatepeque Donde transportaban piezas arqueológicas Presuntamente patrimonio cultural Hay dos personas bajo custodia Mujer sufre quemaduras al explotar aerosol De acuerdo con bombero voluntario, la explosión de un aerosol le ocasiona quemaduras de segundo grado a una mujer de 65 años Quien fue trasladada en estado crítico al hospital Roosevelt El incidente ocurrió en la zona 3 de Aldea El Porvenir en Villa Canales Intentó recoger dinero de extorsión y fue capturado En operativo realizado por investigadores de la Divanda En la zona 4 de Villanueva capturaron A Víctor Manuel Rosales González de 20 años Alias El Negro Integrante de la Mara 18 Cuando le incautaron dinero exigido bajo amenazas a una persona También un teléfono y una motocicleta con placas M708GBX Marero 18 Responsable de ataque armado Capturado En el campo de fútbol de la colonia Las Maravillas Aldea El Chan 1 Chinaucla Agentes de la comisaría 12 capturaron Alejandro Francisco Morales González de 23 años Por ser el presunto responsable de herir con arma de fuego A dos personas de 36 y 42 años aproximadamente Marero capturado por ingresar teléfonos celulares a cárceles En operativo de discristalización Que realizaron agentes de la comisaría 31 En la zona 4 de Tiquizate de Escuintla Detuvieron a Guanzi Danilo Galindo Sánchez de 22 años Alias El Pinta Integrante de la Mara Salvatrucha Galindo es indicado del delito De ingreso de equipos terminales móviles A centros de privación de libertad Orden emitida por un juzgado de Guatemala El 27 de septiembre del año 2022 Sismo de magnitud 6.1 frente a Japón Sin alerta de tsunami Un terremoto de magnitud 6.1 Fue registrado este lunes Frente a las costas centrales de Japón Sacudiendo la capital de Tokio y otras ciudades Según la agencia metrológica japonesa Pero no se activó la alerta de tsunami Tres muertos en un ataque armado En una universidad de Virginia, Estados Unidos La policía buscaba este lunes Al sospechoso de un tiroteo Que dejó tres muertos y dos heridos En un campus universitario del estado norteamericano de Virginia Según las autoridades Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilu